¡Vamos a marchar todos tranquilos y en paz! Esta es una manifestación, una manifestación que tiene todo el pinte de una manifestación tranquila. Este día, un día muy especial, en donde todos los trabajadores de la educación se unen por medio de nuestra sección 20, ¡Aquí presente! La unidad hace justicia y hoy se ve reflejada. Hoy es un día histórico. Exigimos respeto para la autonomía sindical. ¡Unidad! ¡Unidad! ¡Duro! 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 ¡Unidad! 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 ¡Siempre unidos! ¡Siempre fuertes! ¡Siempre asaltes! La unidad, lo que siempre nos ha señalado, nos ha indicado el camino correcto, nos ha identificado como organización. Hoy se muestra, hoy se observa. El centro unido jamás será vencido, el centro unido jamás será vencido, el centro unido jamás será vencido. El centro unido jamás será vencido, el centro unido jamás será vencido, el centro unido jamás será vencido. También somos Nayarit, no somos culpables del diálogo de sordos, exigimos el estrabe en los trámites laborales, en décadas no hubo necesidad de manifestarnos, siempre hubo sensibilidad a demandas. ¡Basificación de compañeros de contratos! ¡Solución! ¡Solución! Hicimos nosotros esta manifestación atendiendo a los padres de familia. Les entregamos un papelito donde les decíamos por qué razón no hubo en clases el día de hoy. Pero también les dijimos que les pedíamos disculpas, porque nosotros sabemos lo que significa que los niños falten a clases, sobre todo los chiquitos. Pero apelamos a la comprensión de ellos, porque les explicamos que el gobierno nos tiene un adeudo de muchos meses atrás. Hay problemas desde la quincena 12 del 2010, hay problemas desde esa quincena, pero bueno, en la quincena 12 del 2010 todavía no llegaban ellos, es cierto. Pero bueno, nosotros no hicimos acuerdos con personas, nosotros hicimos acuerdos con instituciones, lo hicimos con el gobierno. Ha habido voluntad a medias, pero ha habido. El día de hoy, ante esta manifestación, nos están pidiendo que pasemos una comisión a la Secretaría General de Gobierno. ¡Vamos a ir! Nosotros no somos gente que se dedica a estar faltando nada más por faltar. No se les olvide que siempre vamos a ser sindicato, pero ellos también siempre van a ser gobierno. Entonces tendremos que estar siempre sentados en la mesa de diálogo. Y debemos estar siempre en un plan de respeto. Por eso, por eso, las porras, habrá que medirlas bien. Habrá también que exigir, como lo hemos hecho. A lo largo de toda la marcha, así lo hicimos. Y así vamos a seguir. Si no nos dan respuesta, seguimos en la lucha. Y vamos a seguir en la lucha hasta que no nos den respuesta. Eso que quede bien claro. Que quede bien claro, compañeros, que así lo vamos a hacer. ¡Gracias!